y amigos saben que estoy voy a contar algo una historia aquí estaba tengo varios vídeos pendientes por subir tengo varias cosas que que no he podido editar gracias a que mi computadora no es tan rápida se traba mucho entonces tengo muchos vídeos pendientes por hacer por editar más que nada y lo que les quiero comentar que estuve buscando ahí entre vídeos que tengo pendientes por subir este bueno y no es que lo haya tenido pendiente y la verdad ya no lo iba a subir porque no sé por qué porque el tiempo se pasó el tiempo me ganó tuvimos unos problemas con youtube que decidí pues ya no subirlo pero revisando los vídeos porque como le digo hay unos que no 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 se miran viéndolos creo que vale la pena vale la pena subirlo vale la pena hacerlo es de diciembre de el año nuevo este digo ya no lo iba a subir porque persiguen allá no pero estoy viendo los clips los vídeos y la verdad está muy padre muy bonito entonces no quiero que se lo pierdan quiero que lo vean y aquí se los vamos a presentar lo vamos a editar y lo vamos bueno aquí luego ya se los vamos a pasar para que ustedes lo vean espero me entiendan yo sé que ya es mucho tiempo que pasó pero vale la pena quédense a verlo aquí se los dejamos vamos con la intro y adelante todavía faltan más vídeos que tengo pero pues éste se los vamos a subir porque la verdad es algo padrísimo no se lo pueden perder qué onda amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy es año nuevo amigos año nuevo estamos siempre en la playa estamos disfrutando y vamos a ver si hay juegos biotécnicos vamos a ver si hay fuentes aquí estamos con la vale el jugador de la paloma y estamos esperando para ver si vamos a andar el drone o igual no nos ocupa un fuentecillo por ahí perdido vamos a tratar de grabar lo más posible lo mejor a ver que tal ya vieron lo que es los barcos ahorita les vamos a enseñar todos los barcos así que no se despeguen siguenos muy pronto viene año nuevo amigos en los festejos de año nuevo puedes presentar una lancha un catamarán para que puedas ver los fuegos artificiales desde afuera así que es una de nuestras recomendaciones o igualmente puedes ir a la playa el medano puedes verlos desde la arena o igualmente de algún restaurante o también desde tu hotel si te estás hospedando en el medano también amigos otra recomendación es que si vas a rentar alguna lancha o algún catamarán te recomendamos que los reserves con anticipación porque esos días están muy muy agotado las lanchas y los catamaranes así que mucha mucha anticipación no 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 ¡Gracias! 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 ¡El arco es cierto! ¿Dónde está grabando? ¡Gracias! ¡Y la… y las ola! estoy grabando un marlin mira ahí vamos un marlin un marlin un marlin un marlin El delfín Sí, gira, no No, mancha No, mancha, no me hace 30 Oye, mi señor, un chingón con el dron Es el que está aquí enfrente ¿Síkete lo puse? Si, para ahí está A la bestia Y hay un chingo de dron Se va a meter al mar, se va a meter al mar Mira, cambiaron de color La tortuga ahí va Mira, va a un chavo Los gatos, ¿dónde están? Bueno, amigos, pueden incluir Paddy El hidroma está parado, pero no es donde está Feliz Feliz Año nuevo Ida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!